Planta Estúpida planta Vale, hemos empezado ya, que demonios Persona 5, live stream Movidas, mementos Puede que tartarus Pero mementos Y vamos a ello ya, si es que me parece que no tenemos nada más que hacer Realmente lo dejamos preparado para por fin ir a mementos Así que tenemos que ir a mementos Y seguir haciendo anime Podría hacer varias Así que Saldré de mi habitación para entrar en mi habitación Para poder ir a mementos Sabía que tenías que tener una chaqueta de estas De cuadros, es que no podía ser de otra forma Así que esta es la localización Que habéis estado utilizando como vuestro refugio Podemos empezar de una vez La investigación forzada Se llevará a cabo el 20 de noviembre Esa es nuestra fecha límite esta vez ¿Hay alguna posibilidad de que Esa investigación sea adelante? Lo dudo mucho ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque es el detective de este juego Se sabe el guión ya Juega con trucos Porque los detectives en estas cosas siempre saben lo que va a ocurrir y punto Así que no lo dudes, Yusuke Y ya está, por exigencias del guión No querrían atraparnos lo antes posible Puede que sean corruptos Pero aún así Son una burocracia Y sabemos que esas cosas Nunca van rápido Ciertos pasos han de darse Para poder continuar adelante Con la investigación o lo que sea Salvo que su situación se vuelva extremadamente Incierta No actuarán Con solamente evidencias Con pruebas solamente circunstanciales Estoy impresionada, hombre detective Seguro que sabes un montón Sí que sabes un montón Sobre asuntos internos Sí, es bastante prometedor Pese a que lleva un maletín con la letra A Que no se se olvide Sé que lleva un tiempo sin traerlo Pero está queriendo que nos confiemos Sí, es... El hecho de que lo llevara en primer lugar Hace que haya que desconfiar de él La gente así no cambia tan fácilmente Bueno, esto solamente es una relación Esto solamente es puramente una relación de Conveniencia en cierta forma Me habéis enseñado La forma de trabajar de los ladrones fantasmas Así que solamente Es justo que os devuelva el favor Y me aseguraré de contactar con todos Si el equipo de investigación Hace algún movimiento extraño Eso sería de ayuda Maravilloso Pero, por otra parte Yo vamos a ir a Mementos Así que veamos peticiones Bueno, tenemos nueva información sobre Mementos Sobre un objetivo de Mementos hoy Empecemos con este primero Ya iré al palacio el segundo día Por primera vez en la historia Esta información es sobre un malicioso jugador Que hace trampas Esta misión la tengo desde hace un montón de tiempo Pero mucho, mucho Aparentemente está haciendo trampas en los arcades Para fardar recientemente ¿Cómo haces trampa en un arcade? Que la máquina está físicamente allí en el sitio No tienes acceso Salvo que yo que sé Salvo que sea de mantenimiento Algo pueda entrar en la circuitería O al avión O a la BIOS O a alguna movida No Ha sido nada más que una molestia Para los otros clientes Muy bien, cambiamos el corazón De ese Cabrón inmaduro Rápidamente Demostraremos lo que Que un auténtico hombre Lucha De forma Honorable De forma justa Muy bien Estoy de acuerdo con esto ¿Por qué tenemos que poner de acuerdo En estas mamarrachadas todos? Si me digáis que es ir a un palacio Lo entiendo Pero esto ya es Esto es Son tontúnicas Eso no es todo Nuestro siguiente objetivo Este es especialmente peligroso Esta información particular Es de un Ex Asesino mercenario O un asesino Un antiguo mercenario Fijo Por lo que he oído Actúa como un Sin techo Pero en secreto Ejecuta Contratos Hace contratos de ejecutar a la gente Y eso Ni siquiera la policía puede enfrentarse a él Esta vez Es hora de que Es momento de que Entremos nosotros en acción Porque también va siendo hora Sería malo si dejamos que Un tipo peligroso como él Esté libre Tenemos que cambiar su corazón Tenemos que acabar con La maldad que no puede ser juzgada Por la ley Eso no es todo Siguiente Este sobre Ese doctor En Jongen Yaya Como se quiera pronunciar Esta cosa Porque es donde vivimos Y nunca jamás sabré decirlo Takemi Sobre esa doctora Takemi ha estado en un Gran apuro Ha estado en un gran apuro Ahora mismo Un antiguo jefe suyo O Yamada Está intentando Acabar con su clínica Para Salvarse a sí mismo Así Esta es la doctora de Jongen Mierda Este tipo está Ocultando Errores Unos graves errores médicos Y resulta Que es el que es un criminal Está bien Tenemos que operar El corazón Podrido De este tipo Entonces Ok Parece que estamos listos Para hacer esto Ya le he dicho Ya le hemos dicho a Mishima Ya se lo hemos dicho a Mishima Así que Ya se lo hemos dicho a Mishima Le hacemos saber Que vamos a hacer Es la primera vez Que me doy cuenta de esto Le decimos a Mishima Oye vamos a cambiar Los corazones Ahora ya Hoy sí que nos viene bien O sea que está Confirmado 100% No solamente por parte mía Sino por parte del resto De que le decimos a Mishima Oye vamos a hacer el moñas Por ahí Pensaba que solamente Era problema mío Pero si estáis en el ajo Me parece No me parece correcto No sé por qué confiéis en Mishima Pero bueno Así que el post en el foro Ya está En marcha Ok Eso no es todo A nuestros Ahora toca nuestro siguiente objetivo Salvo que se lo digan De forma anónima Claro Puede que seamos nosotros Los únicos que le hemos cagado No lo sé Esta Información es de Ah todavía hay más Pensaba que es que ya Ibas a resumir Bueno Esta información es sobre La pareja Relacionada con Ah Un estudiante Un antiguo estudiante De Kawakami Si lo de los padres No padres de verdad Pero bueno Realmente son una Una terrible pareja De personas Están utilizando el incidente En el que ese crío murió Para intentar extorsionarle dinero A Kawakami No serán los únicos Que amenazarla Está mal Ya solamente por eso Por utilizar La muerte de un crío Para ello Esto es demasiado Tenemos que hacerlo Mostrarle mis habilidades Delante de Lady Anne Eso si entras en el equipo Que aún tenemos que ponerle Más trajes al mamarracho De detrás Y no mires por encima De mi hombro Que está feo Ok parece que estamos Preparados para hacer esto Ya le he dicho a Mishima Si no entiendo Si Mishima 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 Siguiente objetivo ¿Recordáis esa reportera Oya Que Nos dio información Sobre Canesiro Es sobre su jefe Quiere fotos de Spiderman Nadie sabe muy bien por qué Pero está obsesionado La ha estado La ha estado acosando Y haciendo que No puede investigar El caso En el que su compañera Desapareció Tiene que saber algo Que no quiere Que el resto de gente sepa ¿Qué te dijo? La verdad es La verdad es el Mayor Es el arte más elevado Para un periodista Pensar Que alguien Podría ser tan imprudente Como para Impedirlo Prestémosle A Oya Nuestra asistencia Para que Pueda Acumular la información Que necesita Tenemos que acabar con el mal Para que no puede ser Juzgado por la ley Te estás repitiendo Makoto Busca frases nuevas Ok Parece que estamos preparados Ya le he dicho a Mishima Por algún motivo Esto que no le concierne En absoluto Ni ha sido dicho nunca En el foro Pero ok Y el último objetivo Me parece que es este ya Esta información Sobre los padres Es Sobre Los padres De la amiga De Futaba Kana Han forzado Han forzado a Kana A Aceptar Trabajos Inmorales Para que puedan Pagar su deuda Desde que era joven Le han Pisoteado Su vida Voy a aplastarle Salvaré a Kana-chan Eso también Me vale a mí Si Parece que estamos preparados Algo de Mishima Por algún motivo La gente del foro No tiene por qué saber Lo de los padres de Kana Y sus trabajos Gato Deja de decirle cosas a Mishima Muy bien Si estáis todos de acuerdo Es una decisión unánime Todo lo que nos queda Es acabar con el objetivo En Mementos Pues Ah Es que el resto Están aquí abajo Por algún motivo Vale Fantástico Oh Una misión de rango A Y esta creo que es la de Futaba Si Pues maravilloso Vamos a ello A Mementos Que nos vamos ¿Qué hay del cambio de corazón? Bueno Haré lo que digáis Tú te callas Aquí se hacen las cosas De una forma No puedes venir aquí Las nuevas generaciones Pisoteando las tradiciones Antiguas buenas La vida Era más fácil La vida era mejor Cuando seguíamos Las costumbres De los antiguos Ah Está el gato Encima de Futaba Me acabo de dar cuenta Tenemos que enfrentarnos A muerte En Combates Uno contra uno En arenas Solamente para El entretenimiento Del pueblo Y en las fiestas En los festejos Tenemos que tirar Una cabra Del campanario Las cosas siempre Antes eran mejor Bueno Veamos cuántos objetivos Tenemos Seis de ellos Deberíamos ir riendo Pues vamos Si es que estamos En ello ya Estos jóvenes Que vienen aquí A decir Que las cosas Se hacen como digo yo Y no puede ser Porque somos El escuadrón navideño Me cago en el gato No lo había visto Cuenta Trabajo de equipo El navegador Está reaccionando Porque se han abierto Nuevas zonas Y para eso He venido Una nueva área Se ha confirmado En las profundidades Actualizando la información Parece que Mementos Se ha expandido Más todavía Pensaba que la opinión Pública Era la que determinaba La expansión De Mementos Y esa Se ha derrumbado Últimamente Nuestra notoriedad Todavía está en aumento Aunque sea Por nuestra mala reputación Actual Así que somos Como una celebridad Que se vuelve más famosa Por los escándalos No me gusta Como suena eso Pues no te vistas así Que vas provocando De todas formas Cuanto más profundo Entremos Más Enemigos más poderosos Nos encontraremos Con enemigos más poderosos Tenemos que ir Con cautela Veamos ¿Dónde ha ocurrido El cambio Joker? Sí Más abajo del todo Pero Primero Supongo que deberíamos Cambiar a los compañeros Del equipo Para ir alternando Un poco Y sobre todo Los trajes Así que Vamos a ir Todos conjuntados Y después del traje Navideño Vamos a ir De bailecicos Y cambio a los compañeros De equipo Aunque tampoco Llegaron a hacer demasiado En la última misión Porque fue Entrar Ver un jefe Que muriera El El Akechi Que siempre fue entretenido Y nada más Y luego Y luego Mayor monos Pero primero Tenemos que ir De mamorrachos Para ver De qué estilo De mamorracho Va a vestir El nuevo Es tu nuevo ¿Dónde estás? No te recono... Esto es tonto Primero Me has copiado El diseño Segundo La gorra de héroe Te queda... No había una más grande ¿A que no? No había una más grande La has cogido Tres tallas más grandes Que la tuya No te pega Absolutamente nada Pero tú sabrás ¿A quién más llevamos? No sé si hemos llevado Creo que no hemos llevado A Haru Con este traje A lo mejor Para verlo Contaré contigo Y sustituyo a Anima Koto Venga Y... Y... El descamisado man O... O Yusuke Tal vez O al gato Un momento No pone ¿Pone Herd? ¿No pone Hero? Yo creo que pone Hero Yo creo que pone Héroe Tiene más sentido Eso no es una D Eso es una O Pero bueno Y la A del collar Ya no sé ni por qué es exactamente Pero... Él sabrá Con sus cosas El reloj de oro Hacía falta Y los anillos ¿Sabes qué? Voy a decidir Que me apetece ver Al tío sin camisa Vamos En lugar de Makoto Luego los vuelvo a cambiar Sí, total A lo que vamos ¡Uh! Vamos a tener que dar bastantes vueltas Hoy en momentos Para hacer las misiones Supongo que estará Hay dos en este camino Uno en este Otro aquí Y en el nuevo Tiene que haber otro más Así que repartidos Han aparecidas las misiones Pero quiero hacer las misiones Así que vamos a hacer misiones Estos enemigos van a ser patéticos Casi no me voy a enfrentar a ninguno El objetivo está en un área Por debajo nuestro Siento el objetivo En un área por debajo nuestro Entendido Vamos a por él Pues vamos a por él Yo el equipo ha sido un poco al azar Pero estos enemigos Tampoco van a ser muy desafiantes Lo importante es coger los dineros Y el live stream este va a ser Nada más que hacer estas misiones El farmeo Oh, gracias La habilidad de escanear de mementos Ha identificado todo lo que hay en este piso Pues me parece bien Hay un par de cofres del tesoro Y la forma de bajar Y no está aquí la misión Pues vamos a coger esos cofres del tesoro Y nos bajamos Ya que estamos Ya que es gratis Mira que bien Hola Príncipe gitano La espada de láser Sigo sin entenderla La espada de láser No la comprendo Si fue una espada de láser normal Pero por qué tiene Por qué tiene la guarda Da igual Ay Dios Qué arma le he puesto a Ryuji también Lo que hagas en la intimidad Ryuji con esa cosa No nos importa No somos nadie para juzgar Pero te lo tenías que traer aquí Tenías que ir a A menear el palo de oro Con los bultos Bueno, a lo que vamos Hielo ¿Quién tiene hielo? Yo puedo tener hielo Así que ya hago yo estas cosas ¿Tengo Mabufu O solamente tengo Bufula? Tengo Mabufu Una cosa que tenemos que intentar hacer Es El ataque final Este Con Se me ha olvidado el nombre Con Akechi Por amor de Dios No ha sido fácil, ¿verdad? Lo he visto por tu cara Tarjeta en blanco Que no utilizaré nunca Buen trabajo Pero quiero ver Su pose Porque primero no me acuerdo Y no la hemos llegado a ver En el livestream Así que eso Hay un enemigo aquí detrás Que te he visto Si les pillo por la espalda A veces puede que no tenga que luchar Pero No me está saliendo Electricidad y viento En otras palabras Mejidola Va a ser difícil Poder hacer el ataque final Con este Porque No tiene ataques De punto débil Sí, tiene luz y oscuridad Pero tiene que dar la casualidad De que a los enemigos Les afecte luz y oscuridad Tendré que estar atento Ah, mierda ¿Es un cofre dorado? Anda y que le den No, los cofres dorados Cojo los de las mazmorras Los de mementos no Prefiero guardarme Los que son más importantes Los de las mazmorras Vámonos para abajo Porque al fin y al cabo Van a ser más avanzados De los que me van a dar En el último piso de aquí Ya que se supone Que va después Puedo sentir Nuestro objetivo En algún sitio En este área Vamos a golismear Vamos a golismear Entonces Mira Ya me lo han hecho Así no hay que pensar Gracias Futaba Ah, está aquí al ladico Y luego hay dos cofres Esperándome nada más Que a mí Maravilloso Pues vamos a hacer Las cosas de hacer Este será fácil Está en una profundidad Muy poca Pero por fin Puedo hacer las misiones Gracias a Dios Que iba siendo hora Que estábamos con la mitad De los enlaces sociales Paraos Esas sombras Tienen que ser Los guardiantes Del estudiante Llamado Takese Uh, o sea que El enlace de Kawakami Lo tenía que haber continuado Antes yo creo Esos dos parecen Bastante seguros De sí mismos Parecen realmente Capullos Así que están Haciéndole chantaje A esa profesora Kawakami Utilizando ese incidente En el que murió Su Hijo Pero que no es su hijo En realidad es complicado Pero mi Kawakami No hizo nada malo ¿Verdad? Tenemos que ayudarla No, si es que ese es el problema Que yo no entiendo Todo su enlace social De qué pijo va Ay, es que el chiquillo Estaba cansado Entonces se estrelló Por tu culpa Y digo ¿Cómo coño Llegas a esa conclusión? ¿Estás preparado? Vamos Dinero, dinero, dinero Rápido Date pese Páganos dinero Es tu responsabilidad Ropa Bolsos Maquillaje Hay tantas cosas Que quiero Ah Soy los estudiantes De Kawakami ¿Habéis venido A traerme dinero? Claro que sí, hombre Si Estoy como para darle dinero A nadie Y además tengo a Yusuke En el equipo Que tampoco Ah no, Yusuke no está En el equipo Pensaba que lo había traído Al equipo Da igual El caso es que estamos Pobres estos Esa profesora incompetente Es tan Inútil Debería estar Agradecida De ser una fuente De beneficios Para mí Ella no es inútil Tú eres incompetente Esto va a dar lo mismo Realmente Pero ella Tú eres incompetente El que lo dice Lo es Rebota Rebota Y en tu culo Explota Jódete No puedes hacer nada Contra eso Quédate Kawakami se metió En mi camino Se interpuso en mi camino Iba A utilizar Lo que ocurrió Iba a utilizar Lo que le ocurrió A mi hijo Para Vengarme De la gente ¿De qué estás hablando? No voy a perder No perderé Con elitistas Como tú Pues vale Wow Sois dos personas Que no me estáis Imponiendo Nada en absoluto ¿Cómo se llama el de la derecha? ¿Oboro? ¿Oboro? ¿O algo así? No es una persona Especialmente avanzada Creo que la tuve No me gusta tu actitud Caga con ellos Oberon Y Titania Sí A estas alturas Están un poco antiguos Claro que tengo que actualizar Mis personas también Pero vamos Eh ¿Os afecta Luz a alguien? ¿Nadie? ¿Nadie? Ataque luz Tengo que intentar A ver si sirve Alguna de estas Oh mierda Se han subido la evasión Eso no vale Es trampa Eh Mapsy Un tonto menos ¿Te afecta a ti también? Nah No iba a colar Puede que le afecte nuclear Solo tienes Mafio ¿No tienes Mafi Como se llame El que es Mafionga ¿Será? Algo es algo La desgracia Esa está esquivándolo todo Pero esto no está siendo Nada Buen trabajo No sabía ni que rebotaba eso Pero Vamos a probar Nuzelar Si tengo por ahí A Titania Le afecta el fuego No lo sé De todas formas se va a morir En un momento O sea que tampoco Nos tenemos que matar a pensar Pero ataque monete Ah No le afecta Pensaba si uno le afectaba Una cosa A lo mejor al otro Le afectaba a la otra ¿Para qué pensar? Pudiendo hacer Mejidola Deja de esquivarlo todo Me lo estoy empezando A tomar a mal ¿Sabes qué? Paliza Es que este es el interés Que tengo en este combate Por amor de Dios Con lo fácil que a veces Si lo llegamos a ver Le decimos que a Wakami Pégale dos hostias Si tienen media hostia Y ya verás Cómo se les pasa la tontería Si es que Es que no Hablar Hablarse Es que no valía para nada Bastardos Han acabado con nosotros Sí No ha sido especialmente difícil También Tenía que haber venido Esta misión bastante antes Probablemente Pero como solamente Vengo una vez al año Pues eso Es el vídeo de nivel No me lo merezco Pero vale Le pego una paliza De dos pobres inofensivos Que no podían hacer nada Para defenderse Ahora puedo crear más personas Y eso es mejor Me estáis menospreciando tan bien En lo profundo Os estáis riendo de mí ¿Verdad? Vale Un poquito Lo siento Sé que está mal Pero es que Habéis sido muy patativos Las cosas como son No marcas Citas estéticas Sin ellas La gente se reirá Nadie se está riendo De hecho Ha sido un poco deprimente La pelea esta O es que Estáis hablando Vale que de verdad Nos hemos rido Un poco de ellos Pero No tienen por qué saberlo Lo negaré Hasta el fin de los días No se está riendo nadie Aunque un poquito sí Somos seres humanos Terribles Nuestro hijo Taiki Y sus auténticos padres Se dan Están distintos Sus padres Eran Ambos Élites De alto nivel De Grandes corporaciones Siempre mirándonos Fríamente Por eso dejé que Por eso dejé que Nuestro hijo Experimentara Lo que es Que te fuercen A Siempre olvido Lo que es Grobel Lo he oído varias veces Y Y es Como pasarlo mal Me parece Pero no estoy seguro Me Sentía bien Viéndole Gradualmente Romperse O deshacerse Más Sí Es Desmoronarse De tanto trabajar Sois seres humanos Terribles Eso es Tan Banal Que al fin y al cabo Son lo mismo Básicamente Pero sois Unas personas Muy malas Y a lo mejor Tenéis que Quedaros mirando la pared Con los brazos en cruz Y pensar en lo que habéis hecho Pero sí Sois De lo malo Lo peor Realmente estábamos Equivocados Denigrarse Grobel es denigrarse Puede ser No Estoy seguro Ahora Si sus Padres Sus auténticos padres Nos Menospreciaban Estaba feliz Siempre que estuviera Con tosío Pero Olvidé Todo Sobre eso Me volví obsesionado Por el dinero Taiki era un Buen crío Pues vale Oh Y le han dado Un latiguillo De la envidia A Anne A lo mejor la pongo Para que lo pruebe La pareja de Takashi Ya tiene un cambio de corazón Debería llamar a Kawakami Cuando esté En la habitación Fantástico Así que ¿Quién quiere ser cambiado Por Anne? Aunque depende Si a lo mejor El arma es peor Que lo que tiene ya Pero como no compro armas Puede que sea mejor Estoy contenta de que eso Ha llegado bien Pero ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¿Quieres seguir explorando? Que eso ni se pregunta Por supuesto Vamos a continuar Pero a lo mejor Tú no Nada más que por hablar Anne ¿El latigo Qué te parece? Oh Es Es una mierda Lo que pasa Es que tiene Altas probabilidades De desesperación Puede servir Para meterle Estados saltados A los enemigos Pero como solo Lo puedo hacer A uno de cada vez Y a los jefes No les sirve de nada Y nunca uso Melee con ella Va a dar un poco igual Así que nos podemos Quedar como estamos Pero Cambiando del traje Ahora sí Mayor monos Sin lugar a dudas Podemos continuar Nosotros Pero A lo mejor Lo cambió No os confiéis El latiguillo ese Se va a quedar ahí Lo de desesperación Está bien Pero no tan bien Este traje Honestamente Pues sí Es un traje de mayordomo No tiene más Pero bueno Continuamos ¿Quieres irte Joker? ¿Por qué me preguntáis Las cosas cinco veces Siempre? Y ahora A coger cofres Pero aún no falta Otro enfrentamiento En este bloque ¿Verdad? Nadie ha visto nada Oro Eso se vende Ah y un arma Para el protagonista Ah es cierto ¿Sabes qué? Se me había olvidado Lo que acabo de hacer Lo he hecho intuitivamente Sin querer Es que si te hace el análisis Como ya sabes dónde está la salida Puedes bajar directamente Se me había olvidado Que era una mecánica que había Lo he hecho No sé por qué lo he hecho Esa era costumbre Que no me acordaba Cómo funcionaba El caso Es que hay un problema Y es que aún queda Alguien en este área Por lo tanto Está en los cuatro primeros pisos Así que tenemos que echar Más para atrás todavía Es para el gato Sí, las cimitarrenas Son para el gato Estamos aquí Pero no puedo sentir Ningún objetivo en este área Ya lo sé Si hay una exclamación Ya ¿Tú quieres ir a otro área Entonces? Vámonos Sí Pero es raro Que me sigan saliendo Los pisos estos Tan tan bajos Esta vez no me han analizado Nada de nada Pero bueno Ignoraré A la gran mayoría de enemigos Tú no has visto nada Que esto siempre Ha acabado funcionando Creo que huyen de mí Ah, tiene cerrojo Entonces nada Creo que estamos En un área tan baja Que los enemigos huyen de mí Así que no me voy a tener Que molestar Por aquí no era Ve tú ¿Vienes a por mí O me tienes miedo? Vale Me tienes miedo Quería asegurarme Hola Susto Vale Vale Estupendo Cuando llegues al último piso Usa la ganzúa Es que ahora Kawakami Te puede fabricar Ya Pero me sigue costando La pela Voy a tener que farmear Un montón Pero bueno Ah, mira Está en este piso ¿Me puedes hacer el favor? Mira, gracias Me lo analizan directamente Maravilloso Es solamente al azar Que te lo analice o no Ha sido suerte Claro que tampoco es un factor Como los enemigos huyen de mí Tampoco tengo mucha prisa Por bajar Al último piso Me dan objetos manchados De acrílico Esa es la mazmorra De Del Yusuke ¿Tan bajo estamos En los pisos? ¿Tú quién eres? ¿Y qué has hecho? ¿Y por qué tenemos que pagar una paliza? No me acuerdo Ah, es la sombra de ese doctor Ollamada ¡Ey, bastardo! Parece que ha estado comiendo bien últimamente Ah Cometí un error Al apresurarse A desarrollar una nueva droga Y ahora intenta que un Que sus subordinados Se lleven las culpas Gente podría morir Si no cambiamos su corazón Y un buen doctor Hubiera renunciado Sí, tenemos que hacer algo Tú Necesito a mi doctora Teníamos el enlace social muy avanzado Y llevamos mil años Atascados por tu culpa ¡Fuajaja! Todo el mundo es basura ¿Qué te pasa en la cara? ¿Qué tienes ahí? Como El La cabeza Como el director De la oficina médica Soy superior a todo el mundo Y me Merezco todo su respeto Todo vuestro respeto Deberíais suplicarme Para que os examinara Estar agradecidos De que tenga la compasión Para arreglar A la basura como vosotros Ríndete Ya es suficiente Esto da igual Honestamente Mirad Déjalo A todo ese creo que estaba Donde está Kemi ¿Cómo le va? Estaba tan Deprimida Cuando Oyo que su paciente Murió Estoy tan preocupado Por ella Pobre chica Jejeje 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 Y luego eso Ha pasado tanto tiempo Desde que me he sentido Tan Excitado Ha renunciado Ha dejado de ser doctora Ya Si no lo ha hecho Entonces Dale Dile que se dé prisa No le No dejaré que renuncie Tú eres el que debería dejarlo Tú eres el malo y eso ¿Te atreves a Hablarme? Tu superior De esta forma Ah Tu dios No si seas arrogancia Sin posibilidad de recuperación Será mejor que te Trate De inmediato Y le echaré la culpa De tu muerte A Takemi Por fastidiarla De nuevo Coño el monete Duelo de monos A tirarse mierda A la cara El uno al otro A ver quién gana Dejádmelo a mí Es personal Siente el poder Siente el poder de la medicina Ahora te digo lo que le afecta Pero es que no me acuerdo Así que Luz No Mejido Qué cabrón Dejadme atacar a mí Que no me acuerdo Que le afecta Disparos Para no gastar Guau Qué hostia Mamá Ok Nada Buen trabajo Todos hemos contribuido En este combate Signos vitales Defumándose Disminuyendo Qué colleja Le ha pegado Muchos dineros Es que estamos en un piso Que no teníamos ni que estar ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser Que no sea suficientemente bueno? Quiero salvar Las vidas de la gente Y quiero Hacer algo grande Y ayudar A Y ayudar a Llegar a la historia De la medicina A convertirse en historia De la medicina Pero solamente Soy un doctor Mediocre Solamente Me ascendieron Por mis Conexiones En la universidad La Kemi Sin embargo Era tan creativa Tenía todas esas ideas Y sus técnicas Eran extraordinarias Todo lo que Siempre quise Fama Prestigio Se lo ganó Solamente En unos pocos años Tenía celos de ella Por eso intenté Llevarme el crédito Por su nueva droga Eres una persona Asquerosa Tiene que haber Otro Tuvo que haber Habido otra Forma de hacerlo Lo que Da igual Si estas conversaciones No son literalmente nada Eres muy Muy malo Si solamente Hubiera un medicamento Que funcionara Con los celos Probablemente Cualquier Droga Que te nuble Los sentidos Deja de sentirlo Todo Los celos Y lo que sea Lo que quiero decir Es que relájate Usted La paciente De Takemi No está muerta Wow Si solamente hubiera sido Una cosa Super increíblemente Fácil De comprobar Con un teléfono O De otra forma Pensaba que no se recuperaría Así que la La trasladé Al Al ala Del Si solamente Hubiera llamado al hospital A decir Este paciente De verdad Se ha muerto No hay ningún Registro De esas cosas No No sé Es que creo Que le estamos Le hemos pegado Una paliza a este Para absolutamente nada Llevamos Varios meses Pensando que la cría Estaba muerta Una cosa Que ya no se puede Que se puede Mirar fácilmente Se puede comprobar Con que le preguntes A algún excompañero Oye Esta movida Alguien te dirá algo Por amor de dios No todos pueden estar Del lado del mamarracho Este que no le cae bien A nadie Pero bueno Pensaba que no se recuperaría Así que la movía Al ala Del hospicio Para los Al ala De Si Para el hospitalizado A los pacientes Integralmente Integrales Efectivamente Y sin gluten Pero Terminales Los pacientes Terminales Terminales Pero ese Paciente no Creía en mi diagnóstico Y acabó siendo transferido A otro hospital Por supuesto Transferirlo a otro hospital Hace que Nuestro propio hospital Y la universidad Tengan Queden mal Por eso Hice Que todo el mundo Contara la misma mentira El paciente Decidió irse Del internamiento Y entonces Murió Ala No le queda Mucho tiempo Pero tal vez Takemi Puede hacer algo Al respecto O mediarama Eh No es tan buena Parece que ese paciente Todavía está vivo Si A lo mejor Estaba vivo hace 3 meses Creo que puede estar ya Debería decirle Esto a Takemi De inmediato No si de inmediato Se supone que no se ha Recuperado todavía Así que estará Pifiándola Pensaba que Takemi ya le llegó A dar el medicamento A la chiquilla Y por lo tanto Ya se puso bien Pero de repente Si que de verdad Se ha puesto mala De nuevo Estoy contenta De que eso haya ido bien Bueno si Ahora sabemos Que a lo mejor Hay una cría Muriéndose por ahí Y es en parte Culpa nuestra Pero que deberíamos Hacer ahora ¿Quieres seguir Explorando? Si Si Vamos a seguir Y Para celebrarlo Cambiemos de trajes Y de equipo Me he cansado De vuestras caras